Hoy se cumplen 31 años de uno de los casos policiales más tristes que el luto a la ciudad de Arica. Entre el primero y el 2 de febrero de 1992, el asesinato violento de dos jóvenes que recién comenzaban su vida adulta sacudió a la ciudad de Arica y remesía a toda una comunidad. Decimos escuchando como un rumor de boca en boca lo ocurrido, repitiendo y agrandando la información sin detenernos a pensar en el dolor de la familia detrás de esta tragedia y de estos jóvenes que eran mucho más que la forma en la que fueron asesinados. En una conversación con la hermana de Alexander fuimos conociendo más detalles de la vida de Alexander, el hijo, el hermano, también detalles sobre Marjorie, detalles de cómo la vida de todos fue afectada por lo ocurrido. A continuación les presentamos los extractos de esta conversación, la cual comenzó contándonos cómo fue para ellos como familia vivir bajo el recuerdo de lo ocurrido. Bueno, es que yo puedo hablar más, si son 30 años, puedo decir que los primeros 10 años años, creo que fueron mucho más difíciles que ahora. Debido que por el tema de mis padres, el sufrimiento para mi mamá, que creo que es lo más fuerte que puede pasar a uno porque no hay la forma de poder tranquilizar a una mamá el dolor de una pérdida de un hijo y de la manera que fue. Ahora que yo soy ya adulta, tengo hijos, entiendo ese dolor. No me imaginaría mi vida sin alguna de mis hijas, pero en ese tiempo yo tenía como 17 años, entonces era un poquito más difícil poder ponerme en el lugar de ella. Pero como digo, hace 10 años atrás era muy difícil, no se podía ver la tele, teníamos que tratar de evitar cuando salían los programas o las noticias, los diarios, siempre lo ocultamos, pero no hacia nosotros, no hacia mi otro hermano ni a mi papá, sino que hacia mi mamá. Siempre le ocultamos todos esos tipos de cosas, tratábamos de no, si sabíamos que venía un programa en la tele, era sacarla y invitarla a cenar, era evitar todo ese tipo de cosas. Yo creo que los primeros 10 años fueron así, y quizá un poco más. A veces uno piensa que quizá pasa un año, dos años y esas cosas se olvidan, pero la verdad que no. Nosotros como familias, éramos una familia muy unida, esas familias que hoy en poquito se ven. Bueno, a mí solamente me queda mi hermano, un hermano más, no tengo nadie más, porque falleció mi mamá y mi papá. Así que, pero fue difícil los primeros años. Hoy en día, por lo mismo, ya no están mis papás, entonces ya no hay nada que ocultar. Creo que por lo mismo estoy hablando ahora, porque si hubiese estado mi mamá en mi vida, no lo hubiese hecho, no lo hubiese hecho. Por respeto a ella, para que después no le comentaran, porque ella el dolor de todos los años cuando se cumplía un año más, era el mismo llanto de como si hubiese sido cuando le dieron la noticia. Nunca hubo ese cambio. Es un buenísimo, así que, sí, ahora. Habíamos viajado a Santiago. Mi papá, mi mamá, Ale y yo. Mi hermano se quedó acá, por un año. Mi hermano tenía problemas de salud. Tenía problemas de los glóbulos blancos, que hizo tratado de muchos años en Santiago. Y justo le tocaba su control y le dieron de alta. Por primera vez podía hacer pesas, porque él tenía... Se golpeaba y se lo hacían como los rasgos. Pero ese año justo le dijeron que podía. Estaba feliz porque compró pesas, que por fin iba a poder hacer algo que todos los hombres lo hacían. Y lo único que quería era volverse a rica. Vamos, vamos a una rica, vamos a una rica. Con chica, porque decía chica porque mi hermano era muy alto, 190 y tanto. Me decía chica, dile a mi papá, ¿por qué a ti te hace caso? Entonces, vamos a una rica. Porque él se quería venir a ver a Mario. Con Mario le dio por los días un mes. Esos niños no llevaban años ni más felices. Ellos tuvieron una amistad, que se conocieron en la universidad. Mario aquí tenía pololo, que llevaba muchos años con su pareja. Pero se conocieron, y los dos eran muy estudios, se nombraron muy corazón y Mario igual. Y ahí se conocieron ellos. Después ya terminó, y por ahí. Después mi hermano le dio por Leo. Sí, pero entonces ellos no llevaban mucho tiempo con la pareja. Ah, llevaban un poquito. Llevaban poco tiempo. Amistad llevaba su tiempo. Son las mejores relaciones. Sí, sí, es verdad. Las de la misma. Exacto. Y llegamos del Santiago. Logré hacer el primer mal donde volvieron. Nosotros llegamos el miércoles y esto pasó el viernes. Pero ellos desaparecieron el 31 o el primero? El 31. O sea, ese fue el día que ellos salieron. Y después no regresaron. Sí, eran como las... Había luz, seis, cinco de la tarde. No fue en la noche porque ellos tampoco no eran de carretear, fumar, no tenían vicio, no alcohol. No, no era una relación totalmente anormal en ese tipo. Anormal. Bastante sano. Tranquilo, veían películas, comían algo. Eso lo subió como... Dos, la suman a la mano. Sí. Esa era la película de... Ah, esa película le gustaba. Yo me casé porque yo pude casar y divorciar. Ese fue mi tema para mi matrimonio, para mi padre. Porque mi matrimonio fue debido a todo con él. Y parte del matrimonio es la foto de San Juario de... Qué lindo. En la conversación surgió un tema importante, que fue un detalle que hizo que capturaran a las personas que le dieron muerte a Marjorie Alexander, y fue el tema de la guitarra. Ya que gracias a la guitarra, pudieron reconocer a los asesinos quienes dijeron el lugar donde habían dado muerte a los dos jóvenes. ¿Tiene una plaquita? Sí, tiene una plaquita azul. La guitarra en su tiempo pasó por varias iglesias. La guitarra la tocaron en varios colos, pasamos varias iglesias. Tiene una plaquita. Entonces mucha gente le colocó en las plaquitas. Al consultarle por el santuario, que es el lugar que los padres de ella construyeron para Marjorie Alexander, en el lugar donde fueron encontrados, esta fue su respuesta. Mi papá, todo era diferente. Aparte que también el tema del agua era diferente. Sí, por lo que tú me habías mencionado a mí. Mi papá me hizo que yo me quiera a casa para poder hablar con el alcalde. Después hubo un problema del agua. Pero siempre teníamos los tolones. Teníamos llenos de los bidones. Todos llenos. Había antes un estanque grande y eso también lo llenaba. Estaba bonito. Aparte de mi papá igual. Siempre estaban cambiando las flores artificiales. Era algo constante. Y obviamente ya después, con el fallecimiento de mi papá, con mi mamá. A mí no me gusta ir. A mí de verdad no me gusta ir. Yo la última vez que fui, ya había fallecido mi papá. Ya con mi mamá, con la que me pidió para poder maquillar la calita a la virgen. Y dije, ya voy a ir. Pero a mí no me gusta ir. Mi hermano, por él, sí. Él va. Tampoco fue ir constantemente con el tema del trabajo. Sí, sí. Me dijo que no había ido. Antes de allá es un trabajo. Antes, ahora no es tanto. Pero antes eran trabajos duros allá. Porque era todo un desierto. Era todo... Sí, es como que levantaron en medio de las notas. Literal. Yo estuve en esas tres meses de la cintura hasta acá. Trabajando allá. Entonces, entre todas, estamos tratando de sacar una piel. Y se les soltó. Y a mí me quedaron. No, me toleron los dedos. Porque fue en la tierra. Pero fue el tirón hacia abajo. Y fue el problema de la clavícula. Por estar trabajando allá. Y ahí ya mi papá me dijeron, ya. Se disminuye el vestido fuera. Cosas puras cosas que dieron. Pero era un trabajo pesado. Sí, pues sí se nota. No es como bien ese círculo que están todas las piedritas por la orilla. Sí, me hizo como una media luz. Una media luz. ¿Ese era para él? Que a mi hermano le decía a Lunita. Ahí. No sé, por eso era. O sea, digo que era totalmente diferente. ¿Cómo les afectó a ustedes el hecho de que se contara en mea culpa una historia que no es fiel a la verdad? Vale. Yo vi el programa, sí. Lo he visto. Prefes. Bueno, para... Es que casi, mira, el tema no se habló mucho. Como familia no se habló. La verdad que te digo que ese era como tema no... No se podía conversar. Cada uno se quedó con su... No sé, pues con lo que pensaba mi hermano, lo que pensaba yo. Cada uno con sus ideas. Con sus ideas. No puedo hablar por mi papá. No puedo hablar por mi mamá. Porque... Menos por mi mamá. Porque siempre tratamos de evitar el... Mi mamá nunca lo vio. Nunca lo vio. Tratamos hasta lo imposible que lo viera. Nunca lo vio. Mi papá sí lo vio. Pero... Los buscaron inclusive. Ellos sabían que de este programa iba a salir. La primera vez. Y sabían porque los buscaron a mis papás para poder entrevistarlos. Pero mis papás nunca quisieron. Mis papás nunca salieron tampoco. Ni cuando estaban en proceso de juicio. Nunca. Ellos nunca quisieron ser ni algo público. Ni nada. Si, lo único que se veía era la mamá de María Cristina. Ellas estaban todos lados. Sí, sí. Pero mis papás nunca quisieron. No les interesaba eso. No... No querían ser mediáticos. No, porque empezando mi papá cuando pasó lo de... Cuando ellos desaparecieron. Salía publicado en los diarios. Todo. Hijo del... No hablan de un joven que desapareció. No. Hijo de él. Mi papá en ese tiempo tenía un cargo. Todo lo colocaban por eso. Pero no tenía que haberse puesto así. Era... Podía haber sido, no sé, el hijo de cualquiera. Una persona que tiene un trabajo... No sé. Que trabaje en lo que sea. Si da lo mismo, esto le puede pasar a cualquiera. Pero le dieron mucho énfasis en eso. Y mi papá no quería que fuera así. Mi papá... Él era una persona más. Esto le podía haber sucedido a cualquiera. Sí. Sí. Tenemos claro por el hecho de... Mi papá que tenía gente que lo conocían. Pudieron hacer un poquitito más rápido todo. Todos los años era un... Cuando se cumplía la fecha. Un sufrimiento más. Todos los años. Nunca fue... Ni más, ni menos. Siempre fue igual. Todas las navidades... A mí no me gustan las navidades ni el año nada. No me gustan. Este año fue la única vez que... Que celebré. Porque tengo un nieto. Que... También se llama Ian Alexander. Quisiera que fuera diferente. Quisiera que fuera diferente porque... Siempre se prendió en una vela. Y mi mamá inconscientemente... Siempre colocaba un puesto más. Siempre decían... Puse el puesto de mi hijo. Decían mamita, pero déjelo ahí. Y yo le colocaba. Y le colocaba el vaso. Pasaron igual mucho tiempo también... Para que ella desarmara la pieza de mi hermano. Mi mamá siempre se iba... Se recostaba ahí. Y era su... Era como su espacio. Hasta que claro... Hasta que yo que embarazada... Y nació mi hija. No mentira. No fue en ese tiempo. Fue cuando yo que embarazada... Mi segunda hija. Y mi hija mayor ya... Habían pasado ya nueve años, diez años. Recién vino a desarmar la pieza mi... Mi mamá. Cien. Que le va a haber sido un dolor muy grande... Porque era como... La confirmación de que él ya no estaba. Sí. Nosotros sentíamos el aroma de mi hermano. En la casa. En la casa. Y era constante. Y no solamente... ¿Nunca lo vieron? Mi mamá sí. Mi mamá sí. ¿Querés que lo pueda ver? Sí. Mi mamá sí. Pero... Creo que el hecho de haberlo visto... Fue peor. ¿Y? ¿Nas quedó peor? Sí. No fue un... ¿No fue algo lindo? No. No. Fue algo peor para él. Sí. No sé. Mi mamá... Yo la considero... Mi mamá siempre le dije... Me encontré a una mujer súper fuerte. Mucha hora. Yo no sé de dónde sacó tanta fuerza para seguir adelante. Sí, mi embarazo. Alexandra fue lo que levantó a mi mamá y empezó a comer bien. Mi mamá era... La quinta estaba. Cuando falleció mi hermano. Ya me casi ni comía. No existía música. No había tele. Todo se apagó. Para evitarle las noticias. Porque fue una noticia que estuvo cuánto tiempo dando todo. Muchos años dio por esa noticia. Sí, porque va encima después, en junio, creo que fue. Que dieron el... Lo indultaron. Y ahí yo creo que eso tiene que haber sido... ¿A mí qué crees? Sí. ¿Hubo agua? Ay, está bien, gracias. Eso tiene que haber sido fuerte igual para ustedes como familia. El hecho de que... Porque en ese tiempo existía la pena de muerte. Todavía. Entonces que dijeran... Ah, no. No, lo vamos a... Vamos a dar. No, vamos a dejar esta empresa. No, no. Fue horrible cuando pasó eso. Sí. Fue horrible. Igual después, cuando pasaron los años y supimos que habían traído al... Al peruano. a la cárcel de acá y eso lo vi yo, fue de casualidad iba a trabajar a la tienda en París, bajando por 21 para entrar, y veo en el diario y veo la foto y sale la foto de mi hermano junto al lado, la del peruano y yo dije, ¿por qué? y lo leí y yo me tiró a mi papá y ahí se arrombó mi mamá y mi mamá lo único que les pidió saquelo de acá no hablaba no hacía nada mi hermano siempre estuvo presente para ella, todos los días todos los días todos los días, un solo día que ella no lo nombrara aparte que era su hijo mayor como dijo mi pareja pero era su hijo su preferido el preferido el de buenas notas el perfecto y la verdad que sí yo creo que la gente buena es la que nos saca no debería haber sido así de la manera, pero yo digo por último si los hubieran asaltado por último que los dejaran botados que se fueron caminando no de la manera que se ensañaron eso fue lo que el tema que que a la gente igual como que le dolió y le molestó porque a ellos como que prácticamente que se dice en una entrevista a ellos les dijeron que lo iban a dejar así como solamente necesitamos su auto los vamos a llevar hasta cierto punto y los vamos a liberar y por eso ellos nos pidieron ayuda por decirlo de alguna forma porque el bombero que habló en el programa me da culpa él dice que él nos vio y como que ellos solamente lo miraban pero no hablaban nada porque claro por lo de los dos estaban con ellos entonces él decía que a él siempre le iba a pesar el hecho de no haber podido hacer algo sí nosotros siempre pensamos igual eso pero conociendo a mi hermano él les creyó no quiso hacer no quiso hacer ningún intento porque yo creo que sí necesita grabar para creo que cualquiera me dice reaccionar no importa vengo me tiro abro la puerta grito ayúdeme no sé pero él conociendo a mi hermano él les creyó él les creyó la verdad que sí yo creo que él era como bien protectora entonces también no quiso hacer algo para proteger a Marjorie que yo creo que él va a haber estado muy asustada a los dos los dos pero él como tratando de mantener la entereza y sí claro si le dicen que los van a liderar se van a quedar tranquilos sí los detalles de cómo murieron Alexander y Marjorie no serán revelados en este video por respeto a su hermana apagamos la grabadora cuando se mencionó el tema entregar detalles sobre lo ocurrido sería un tanto morboso por respeto a la memoria de sus padres tampoco los vamos a revelar ya que esa siempre fue su voluntad bueno amigos de Almanauta yo me despido en esta ocasión sin dejar de recordarles que detrás de cada muerte siempre hay una familia que está sufriendo por favor que sus comentarios sean respetuosos nos vemos